El primer popó de mi bebé ¡Guácatela, dátela como a la cachina! Está haciendo pipí, ahí está haciendo pipí Mi pipichito Este se lo pusimos a Platanito cuando era chiquito Miren como el gordo trata de morder a Platanito No es fácil vivir tanto tiempo tú Solo por dos años ser el hijo único Y de repente que te metan a dos niñitos ¡A mí no me echas que grande el palo, mierda! Algunos de ustedes se habrán enterado que en el canal de Yolo Aventuras Yolo me regaló dos cachorritos hermosos Perra de historia no empieza aquí Todo empezó cuando Yolo me regaló a Ramoncito mi conejito hermoso Luego me regaló a Ricky Que fue la hembrita que tanto estábamos esperando Para que fuera la novia de Ramoncito Y también me regaló a Platanito Bueno, yo estoy más o menos con no ser esta historia Saben que Ricky llegó siendo una niña Se enamoró de Ramoncito Los casamos y en plena boda Descubrimos que era macho Hasta Platanito fue el pajecito que llevó los anillos Después tuvimos que dar en adopción a nuestras mascotas A un lugar donde fueran más felices y tuvieran espacio para correr Ramoncito tuvo hijos Creó una familia Y fue uno de los momentos más felices de mi vida Hasta que falleció Hemos tenido ratoncitos Hasta Nando tuvo un pato Y que al final también tuvimos que dejar ir Para que estuviera en un sitio Donde fuera mucho más feliz Y sí, como se pueden dar cuenta Creo que a Yolo le gustan mucho las sorpresas De regalar animalitos Porque saben que son un regalo espectacular Después de que Platanito tuvo sus dos años Exclusivos de amor incondicional para él Siendo el favorito El consentido El bebé de la casa Y el gruñoncito que nos llena de alegría nuestra vida Yolo me sorprende Con esta noticia Vamos de nuevo Con ustedes el perrito número uno Chiquitito Panzón Carita brava Perrito número dos Chiquitito Pelullito Muy llenito Y obviamente El plátano Para completar esta tripleta De perritos hermosísimos O sea, yo nunca me imaginé Que me iban a regalar dos perritos Tal vez yo dije Pues en alguna otra ocasión especial Mi meta es tener Una casa llena de perros como Gracie Y son razas que yo toda mi vida He querido tener O sea, Chih Tzu Guamerania Y Maltes Me quiero morir Mírenlo Mira, lo metimos aquí En la casa de Platanito Porque ya que él no la usa Pues La usaron su germano Y se acurrucaron No puede ser Ay, tú me es muy bebecito Déjalo Este es un tío Manuel Que en la siena Ay, qué bebé Ay, qué bebé Ay, qué bebé Ay, qué bebé Ay, maestito Ay, qué bebé Platanito está como que Bueno, sí, muy bueno todo Pero cuando se lo llevo Plátano, ¿qué piensas sobre eso? Es la lengüita Y la lengüita de mi plátano La lengüita Pues yo pienso que ¿Cuándo se lo van a llevar? Te quedes bien verga, culera No me creo Soy verga A mí no me estás quedando El palo, mierda Yo soy un hombre El hermano mayor Y tengo que poner La seriedad de esta casa Pero la juña Te observo y te analizo Pequeño Se va a caer, se va a caer Adiós Ay, 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 ay Qué bebé Qué hermoso No puedo estar más feliz Plataña ¿Están en el Amazonas? Nuestra primera noche juntos Y realmente se portaron bien Durmieron bastante Hasta que Empezó la acción Todo el día Toma mamá Te voy a comer la cama Ay, ay Déjame Déjame, suéltame No, mamá Te voy a comer Amanecieron muertísimos del hambre Estaban comiendo Y enseguida empezó la acción Miren, descubrimos que él podía mover la patita Cuando le hace coquillas Plátano, te observo, pero te respeto Ay, no me Te muero de la ternura cuando los veo Ay, mi pelo Plátano distante, pero aquí estoy Ay, plátano, por favor Más peleas y el plátano observa Te voy a comer, te voy a comer, hermanito Tréndeme, ay, no me Ay, te voy a comer Que muero Miren como el gordo trata de morder a Platanito Estoy intentando hacer esta terapia de relajación Para que el plátano no esté tranquilo Y estoy intentando de que se amen Y sean una familia feliz Yo sé que poco a poco, no la presiono Esto es un sueño para mí, tengo a mis tres bebés conmigo Yo creo que Platanito les tiene miedo Porque los ve muy chiquitos y dice como que no sé cómo tratar A estas criaturas tan pequeñas, nunca había tratado A una criatura tan pequeña en mi vida, no sé como Cómo, 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 cómo tolerar esto Tú eres mi hijo mayor, ¿oíste? Te amo Llega un momento importante y un momento crucial Y es el primer popó de mi bebé Y no quería verme como una mamá cualquiera Quería verme como una mamá empoderada Divina, regia, riquiquita e independiente Que recoge el popó de su perro muy elegante Con mucha actitud Yo quería verme hoy como una verdadera mamá Así que me puse este conjunto de dos piezas Súper cómodo, súper mamístico Muy chiquito, mamá Y Yamit está preparando el set de fotos Porque obviamente Sí tenemos nuevos integrantes en la familia Tenemos que hacer la sesión de fotos A los nuevos integrantes Y miren el set Miren el set Ay, no lo puedo creer Es súper chiquito, chiquito Alguien tiene que pagar esta comida Que ustedes se van a comer Le huele la boca a cachorrito chiquito y me muele Mi bebé Mi bebé está muy Saloso Porque no sabe que él Iba a tener dos hermanitos Está haciendo pipí Ahí está haciendo pipí Lo veo Ay, pipí Ay, un mini pipícito Eso, muy bien Uno, dos, tres Ay, Dios mío Me puedo morir, por favor No puede ser esa carita Vayan al Instagram también de mascotas aventureras Para que vean las fotos que le tomó Yamit a mis bebecitos Quiero una foto de los tres juntos Pero Plata no tiene un serio problema No importa Mi hijo tiene un corazón grande Él lo va a aceptar Yo lo sé Ay, 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 me desperté Estoy bravísimo Estoy bravísimo Ay, qué bien No es fácil vivir tanto tiempo Tú solo por dos años Seré el hijo único, preferido Y adorado y consentido de la casa Y de repente que te metan a dos niñitos ¿Qué está pasando aquí? Ay, me comen la nariz Auxilio, por favor Ey, siéntese Siéntese, señora Falta la foto familiar No, no la hemos tomado La foto familiar de todos Eso, eso Miren, miren Miren, miren Aquí tengo las zapas de cuando Platanito estaba pequeño Vamos a ver Esto es donde salió No sé, pero vamos a ponerse No sé quién compró esto Ay, odio mi vida Parece una viejita Ay, sí Oye, super me cago A comprar comida Adiós Para Navidad te debe de quedar mejor Este se lo pusimos a Platanito Cuando era chiquito ¿Verdad, mi vida? No, ni merga Con esa cara tan seria Seguro te ve espectacular Por favor, dale like a este video Para hacer un Comprándole mucha ropa a mis perritos Un haul de ropa para perritos ¡Wow! ¡Miren! ¡Soy el perro Batman! ¡Soy el perro Batman! Te dejas hacer de todo, ¿verdad? Un poquito chiquitito Pues siempre hay un hermano fotogénico Que le sale la primera foto a la primera Y siempre hay un hermano que odia la fotografía Este es el hermanito que odia la fotografía Pero mira el hermoso que quedó Ay, esta cara es locadísimo Mira, tú no entiendes lo que es Respetar el espacio personal de la gente ¿Por qué te acuestas así encima de tu madre? Lo vas a matar ¿Verdad, Platano? Ay, el perro Batman Estoy feliz por estas nuevas criaturitas Que llegaron a mi vida Las voy a adorar y a querer con todo mi corazón Y haré todo para que sean felices Así como ha sido mi Platanito hermoso Por todo este tiempo Yo amo a todos los animales Los respeto Y así siento que deberíamos hacer Todas las personas Cuidar a estos pequeños seres Que lo único que saben dar es amor Si tú quieres una mascota Tienes que entender que es una gran responsabilidad Que es una vida que está en tus manos Y que tienes que darle la vida que se merece Y este es el inicio de una nueva etapa de mi vida Que me va a encantar muchísimo ¡Suscríbete!